A ver a Trump a visitarlo, como es una tradición, mandó un tuit cancelando la recepción en honor de los campeones que estaba programada para hoy martes. Y en Estados Unidos lo que pasa es que es una tradición que todos los campeones de los equipos profesionales vayan a recibir. ...cancas a la hora de orar, de pedirle adiós, y es una forma bastante pacífica. No importa, no le puedes quitar el derecho a esas dos personas de ir a la Casa Blanca porque ese es su mérito, o sea, es su logro. Pero sí va a haber feo en la foto para él, entonces le dio miedo. Bueno, vámonos. Bueno, vamos a ver cómo pasa la parándula. Vamos a ver la parándula. La del mundo de la parándula con Erika y Francisco.